Bueno, ya lo dijimos, comenzó con todo. Se han movilizado 123.000 extranjeros que han llegado al Uruguay y los departamentos preferidos han sido, como es tradicional, Maldonado y Rocha. La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, dijo que la temporada comenzó bien, aunque las expectativas son mesuradas debido a que estamos en una situación todavía inestable y todavía recuperándonos de los efectos de la pandemia y con un pico de casos que, si bien no son graves, también están afectando algunos vuelos, algunas reservas. Para hablar de cómo la temporada llegó al departamento de Rocha, estamos en contacto con su intendente, Alejo Impierres. Bienvenido. Muy buenos días. Es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Bienvenido. Buen día. Buen día. ¿Cómo comenzó la temporada en Rocha, en La Paloma, en La Pedrera, en los principales balnearios de todo el departamento? Bueno, de punta a punta del departamento realmente ha sido un estallido. Ha estado a capacidad colmada todo tipo de comercios, desde gastronómicos hasta hoteleros, y realmente es un muy buen inicio. Vamos a ver qué es lo que sucede con la segunda quincena, que es la gran expectativa, pero hasta ahora hay un nivel alto de reservas también, más del 80% para la segunda quincena, lo cual nos hace alentar una buena temporada. Había mucha necesidad de la gente de salir, de juntarse, de encontrarse, de pasear, de bailar, de playa, y bueno, creo que se está colmando. En medio de esto, que es este pico COVID, pero que afortunadamente el país con un fuerte respaldo vacunatorio está capeándolo por ahora sin problemas de gravedad y que corresponde instar a todos aquellos que no han hecho su tercera dosis a que efectivamente se vacunen, porque esa es la herramienta primera para ponerle el pecho a la pandemia en su nueva variante. ¿Están vacunando allí en Rocha o en Pierrez? Estamos en un promedio por encima del promedio nacional levemente, más del 80%, pero para la tercera dosis venimos lentos, venimos lentos, hay poco más de 12.000 personas vacunadas, y realmente, digamos, ahora ha empezado a haber una evolución a partir de la aparición de la nueva variante de gente que se está anotando. Hubo un momento que prácticamente el vacunatorio estaba vacío. ¿A qué lo adjudica un Pierrez? Y yo creo que la gente bajó la guardia, la gente llegó a un estado de saturación y de cansancio que la pandemia se transformó en algo ya no letal visiblemente, tiene una suerte de letanía en la cual si no hay impactos concretos, a veces es el motor concreto para que estas cosas se muevan. Y bueno, por suerte no han ocurrido situaciones de gravedad que ameriten a ello, pero de todas maneras creo que está claro que la gente que está en CTI hoy día lo está precisamente por carecer de vacunas o carecer de terceras dosis. Don Pierrez, cuando le preguntaba si están vacunando, le hacías referencia si estaban vacunando igual que se está haciendo en Maldonado, ¿no?, a los turistas que llegan de otros países. Sí, se está vacunando a visitantes de terceros países y habilitamos a emprendimientos privados a realizar en el departamento, en tres puestos del departamento, después PCRs y antígenos, depende según las características de los países de origen que les exija para el retorno para que puedan tener los exámenes correspondientes para volver a sus países los extranjeros. Y ahí se está viendo, Intendente, mucha gente que está queriendo vacunarse y que también se está realizando test, como está ocurriendo en Maldonado, con largas filas de personas que están intentando anotarse para recibir la vacuna o en Rocha todavía no se ve tanta gente. No, no. En Rocha, para el tema del vacunatorio, está lento. Por eso es que nosotros estamos instándolos a través de ustedes promoviendo a la gente que vaya a los vacunatos. O sea, ¿cuentan con toda la capacidad de recursos humanos y locativa para atender a la gente extranjera que quiera vacunarse ahora en el departamento de Rocha? Perfectamente y en todo lugar y no hay ningún tipo de problema y por eso invitamos a que lo hagan. Bien. ¿Y se ve a muchos turistas extranjeros ahora o la mayoría en Rocha por ahora en estos primeros días son, como suele ser, mucho joven, también uruguayo, y ha faltado quizás un poco el joven argentino que venía de provincia más al departamento de Rocha? ¿O eso también se ha visto que han ingresado muchos? No, el turismo extranjero es poco. Realmente es escaso el número que hay, por más que ha venido un importante número de argentinos, no es lo habitual. El turismo argentino que viene a Rocha no es el mismo turismo que viene contra viento y marea a Punta del Este, porque es el target mucho más poderoso económicamente, el cual no le afecta a los tipos cambiarios ni situaciones circunstanciales de la economía. El argentino que viene a Rocha es un argentino de clase media, media alta, que obviamente siente los impactos de la diferencia del tipo de cambio y de la situación económica de su país. ¿Y de brasileños? Brasileños, hay un importante número de brasileños que han entrado. Estuvimos hablando y viendo en la frontera de largas colas de brasileños ingresando a Uruguay, aunque naturalmente ingresando, no tenemos referencia exacta del destino al cual van, generalmente nos lo repartimos entre Punta del Este y Rocha. Retomando el tema de la situación por la pandemia, ¿se están haciendo controles sanitarios allí en su departamento de intendente por la cantidad de gente, las aglomeraciones? ¿Ha habido quizás mucha fiesta ahora a fin de año o eso está bastante controlado por ahora? ¿Cómo es la situación? El departamento lo que tomamos como política fue tratar de hacer una centralización de lugares bailables, una especie de hub de divertimento que se hizo un único lugar, obviamente allí tiene una capacidad habilitada para 5.000 personas y estos días se está colmando. Naturalmente es de esperar que la variable obviamente evolucione, pero evolucione en los mismos términos benignos, por llamarlo así, entre comillas, en que ha venido a nivel internacional y que no ha sido la diferencia en Uruguay, pero obviamente preveemos de que va a haber un incremento de casos porque Rocha de por sí ya tenía un número importante de casos, era el departamento con mayor cantidad de índices junto con salto de habitantes con COVID por cabeza, digamos por habitante, y obviamente la aluvión de turistas y esta masificación de lugares de encuentro básicamente entre jóvenes va a llevar, entendemos, en los próximos días a un importante repunte de casos, aunque cabe decir que el sistema sanitario del departamento está totalmente preparado, está listo, no tiene ninguna persona en CTI en este momento por COVID, o sea, no hay ningún elemento que nos sugiera situaciones de gravedad. Claro, pero medidas de prevención, o sea, porque por lo que yo... Las mismas de protocolo para comercios... Como siempre, con aforos y con el tema del uso de mascarilla y demás adentro de los comercios. Exacto. Pero afuera, en lugares abiertos, digamos, ahí no hay, obviamente no hay un control de la cantidad de gente, como usted decía, en lugares de fiestas o bailables que ustedes los han unificado, hay miles de personas que están juntas ahí, en esos lugares. Claro, por más que están al aire libre, obviamente, están en chacras, pero se mantiene la política de aforos y de controles en el resto de los comercios. ¿Cuál es la situación sanitaria en los balnearios, en Cabo Poloño en concreto, que estuvo en tela de juicio hace unas semanas por unas manifestaciones del director de turismo, si no me equivoco, de turismo de la Intendencia de Rocha, que habló de mala calidad del agua y de que la gente que iba al Cabo Poloño volvía con diarrea? Lo que habló, en palabras poco políticamente correctas, porque el director de turismo no es un militante político, sino que es un operador del entorno turístico y conocedor, no es nada nuevo. Hay informes de la Universidad de la República, del año 2017, 2018, que avalan esta situación, que hay que atacarla. Nosotros ahora lo que hicimos y sacamos una resolución es el uso obligatorio de MEN, microorganismos eficientes nativos, que es un sistema de saneamiento biológico que se coloca directamente en pastillas de forma líquida en el inodoro o directamente en la fosa séptica y hace un proceso que come todos los elementos orgánicos y genera un saneamiento natural y lo impusimos obligatoriamente en el día de ayer. Se entregó a todos los pobladores de las distintas viviendas del balneario de Cabo Poloño, ya sea en formato líquido o en formato pastillas, estos microorganismos MEN, que también los hicimos obligatorios para la zona fiscal de Punta del Diablo, que es una zona que si bien estamos ahora, se levantará la feria judicial y hay 25 demoliciones en trámite y otras que van a entrar porque son predios ilegalmente construidos en zona pública de muchos años, obviamente allí no hay saneamiento y genera toda una complicación que las queremos combatir de esta manera biológica a través de lo que ha sido una creación del Departamento de Ambiente del Gobierno de Rocha. ¿Y cómo se va a fiscalizar que la gente cumpla con esta medida? Porque supongo que en última instancia depende de la responsabilidad de cada uno de los habitantes de las viviendas. Vamos a hacer estadísticamente algunos análisis, se contacta por tomar muestras la existencia de los microorganismos en el interior de las fosas. Intendente, unos cuantos turistas que están en La Paloma han reportado que han tenido problemas, apagones, falta de agua, ¿cuál es la situación concretamente? ¿Por qué se está dando esto? Sí, es una situación que nos tiene un tanto molestos porque realmente son cosas que tratamos de prevenir. Los temas de cortes de luz, que han habido dos en La Paloma y en las zonas aledañas y otros dos en Barra del Chuy, traen como efecto que complican el abastecimiento de agua por los sistemas de bombeo. Y esto genera en estos momentos un problema que además OCE venía relativamente salvándolo con buena nota, pero claro, cuando se paran los sistemas de bombeo no hay solución. De todas maneras, vamos a pedir, ayer estuvimos llamando a la dirección regional de UTE y vamos a pedir una reunión con ellos para conocer el origen de estos problemas porque además era un lado por el cual no nos esperábamos ningún problema que era por el lado de UTE. O sea, lo que temíamos era OCE, que habíamos tratado de hacer, incluso se hicieron en este último año algunas mejoras, queda una última línea que es la que vamos a empujar para hacer, que es desde el balneario Costa Azul a La Paloma, que sería la solución definitiva a los temas de abastecimiento. Cabe decir, para que ustedes tengan una idea, La Paloma por el último censo tiene 4.000 personas, hoy estimamos igualmente que ha crecido bastante y que andaría en el entorno de los 10.000, vamos a ver que arroja como cifras el censo que se va a hacer el año próximo. Pero el impacto de gente de consumo que tuvo La Paloma, el día 1 de enero fue el equivalente a 50.000 personas según lo que nos transmitieron las propias autoridades de OCE. O sea, eso demuestra de alguna manera lo que fue el aluvión de gente sobre el balneario. ¿Y dónde se concentra la mayor cantidad de gente? Perdón, ¿ahora en La Paloma, en el departamento de Rocha? Hola. ¿Me escuchá, Intendente? Ah, se le cortó el retorno al Intendente, ya lo vamos a solucionar esta cuestión para que nos pueda escuchar nuevamente. Nos hablaba de los cortes de luz que le preguntaba a Paula. Sí, me empezaba a conocer qué tan frecuentes han sido. ¿Cuáles son las perspectivas? Yo, por lo menos, sé de dos. Él mencionaba también dos cortes grandes de luz y los cortes de agua, de gente que estaba veraneando unos días y se quejaba de esta situación. El Intendente, ¿nos escucha ahora de nuevo? Los escucho. Sí, les resumía de que habían habido dos problemas de agua, pero los dos habían estado ligados a temas de UTE, de energía eléctrica, que realmente no era por el lado donde esperábamos algún tipo de problemas. ¿Y los apagones? Vamos a reunirnos con la dirección regional de UTE. ¿Los apagones han sido frecuentes? Vamos a reunirnos con la dirección... No, 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 solo dos han habido, solo dos, pero obviamente complican el tema porque cuando los motores se detienen del sistema de OSE y la gente está consumiendo, después hay que hacer todo el tema de bombeo nuevamente para poder llegar los tanques a full y esto cuando ocurren las horas pico, que es en la última hora de la tardecita a la noche, obviamente genera problemas de servicio. De todas maneras, para que ustedes tengan una idea, hablamos con el regional de OSE, perdón, y el número de personas equivalentes al consumo era de una población de 50.000 personas para La Paloma y su entorno, lo cual demuestra lo que ha sido el impacto, digamos, de la cantidad, del aluvión de gente que ha venido en las últimas horas a Rocha. Claro, sí, recién nos mencionaba eso. ¿En La Paloma es donde se concentra la mayor cantidad de turistas ahora, en este momento, en el departamento? No, no, hay una presencia impresionante en todo el departamento, en todos los lugares, la pedrera estalla, Punta del Diablo igual, la barra del Chuy lo mismo, la coronilla llena de gente, o sea, aguas dulces lo mismo también, y afortunadamente, y toco madera sin patas, pero la intendencia ha venido trabajando fuertemente en lo que era algo que en el pasado siempre ocurría, que era el desborde de los días veraniegos, más en los días picos, en el tema recolección de residuos, ahora venimos muy bien hasta ahora, con una limpieza perfecta, con una recolección muy buena en todos los balnearios, y eso es parte de la imagen también que recibe el turista, que no debe haber basuras amontonadas, contenedores disparados, y bueno, por ahora venimos haciéndolo bien, vamos a ver de que pueda continuar en igual sentido, lo mismo que se ha trabajado en conjunto con la policía, creo que hay además un cambio de mensaje hacia la gente y se ha entendido, o sea, se quiere que haya diversión, Rocha es tierra de diversión y es tierra para los jóvenes, pero es tierra para todos los sectores etarios, y ha habido también un cambio de alguna manera de comportamiento, de cosas que habíamos en el pasado, de los típicos desbundes, que por ahora, y esperemos nuevamente, todo con madera sin pata, podamos seguir controlando, y debemos decir que la policía está trabajando en el operativo Verano Azul, conjuntamente con el gobierno departamental, en materia inspectiva, en forma muy efectiva. Se refiere al tema del consumo de drogas, por ejemplo, cuando habla de desbundes, porque había también, bueno, todos los años hay cierta preocupación por parte de las autoridades de la Junta Nacional de Drogas por el tema del consumo excesivo de drogas peligrosas, sobre todo, ¿no? O más peligrosas. Consumo global, de lo que usted pida, ese es el desbunde, es eso, ¿no? Ahí no solamente es el factor droga, sino también el consumo de alcohol, digamos, hasta reventar. ¿Y hay controles en el tema tránsito, sobre todo, en el tema de drogas y demás, allí en el departamento, ahora, ¿han aumentado? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Reforzamos los equipos inspectivos, trajimos prácticamente, dejamos al interior del departamento sin inspectores de tránsito por unos días, porque reforzamos todos. Incluso habíamos hecho un concurso interno para inspectores, tres meses antes de la temporada, para hacer una formación y reforzamos los equipos inspectivos de manera tal de poder atacar mejor la temporada. Y si bien han habido muchos casos de espirometrías positivas, debo decir que dentro de los términos y con comparación con otros años, ha habido una mejoría notoria en esos términos también. Hemos tenido que hacer decomisos de parlantes ambulantes por ruidos molestos. Hemos tratado de hacer, y estas cosas, bueno, además el que lo haga, tiene que saber que se le saca al parlante, que se le aplica una multa, y que la multa va sobre el vehículo, donde generalmente están ubicados en el entorno las personas, porque queremos tratar de ir homogeneizando. La posibilidad es que todos se diviertan por igual, que todos la pasen bien, y sea eso sin que jorobe y moleste al otro. Sabemos de que todavía nos falta alguna parte más avanzar, que es llegar a fiestas de casas particulares, que se hacen, digamos, por convocatoria vía WhatsApp, entonces los cuerpos infectivos a veces no pueden estar a toda la tensión, y sería prácticamente una gestapo para tener realmente un inspector por manzana, por decirlo así. La plaga de los parlantes en la avenida Solari la padezco todos los años, espero no padecerla cuando me toque este año. Le tomo la palabra que los están decomisando. Le quería preguntar por... Habló de 150 demoliciones en Punta del Diablo, ¿se van a efectuar en el verano? ¿Y hay otros lugares de Rocha donde se esté previsto intervenir para eliminar viviendas ilegales? Nosotros, te dije, 250 son más o menos en el total, no ahora. 25 están para arrancar en Punta del Diablo, ahora apenas salgamos de la feria judicial, y hay otras en vía administrativa que van a empezar a correr ahora, incluso en enero mismo, en el balneario Garzón, pocos kilómetros después del puente de la laguna de Garzón, el que une con Maldonado con Rocha, que ha habido un nivel de ocupación, digamos, explosivo, en un fraccionamiento a través de especuladores que vendieron pseudo derechos posesorios, y que obviamente hemos tomado medidas para ello, hay 53 demoliciones en camino allí. ¿53? Ahí lo que es tradicional es el pueblo de pescadores, digamos. No, no, claro, pero esto no es en el borde de la laguna, esto es en lo que se llama el fraccionamiento Garzón, ahí tiene usted el caracol, que es el primero donde está el pueblo de los pescadores, después viene el bonete, Costa Bonita, y después viene el bañero Garzón. Ahí hay personas que compraron, según entiendo lo que usted está diciendo, que compraron títulos que en realidad eran truchos, básicamente. ¿Qué pasa con esas personas? Pierden todo y bueno, y aguantarse. Y bueno, no es un tema nuestro, es un tema privado, y tendrán que resolverlo entre privados. Vía judicial, por ejemplo. Con los que compraron. Claro. Exacto. Ese va a ser un tema ajeno a nosotros. Nosotros actuamos como policía de la construcción y llevamos adelante la demolición. Bien. Intendente, hace algunas semanas usted mencionaba, de cara a la temporada, al inicio de la temporada, que Rocha todavía necesita agregarle a todos los atractivos naturales que tiene los balnearios del departamento, más infraestructura. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades para usted ahora, sobre todo en una temporada en la que hay gran expectativa y ya se está viendo una mejora sustancial respecto a lo que fue el verano anterior, obviamente, con toda la incertidumbre de la pandemia? Sí, sin duda. Nosotros hemos hecho el hincapié en el tema de la mejora de infraestructura que la hemos definido desde la playa hacia adentro. Para darte detalles, inauguramos dos separadores modulares, con baño, con servicio de restaurante, cocina, heladeras verticales, freezer con todos los servicios, con tex de madera, techado, que están colocados en 12 playas de las más concurridas del departamento, el Poloño, la Pedrera, Punta del Diablo y la Paloma, que eso ha mejorado sustancialmente la calidad de prestación de servicios donde antes había simples chiringos, hoy día hay paradores con un servicio diferencial de calidad que cada uno tiene un costo de 25 mil dólares, que se han licitado sus concesiones para la construcción y para su explotación. Se nos complicó por temas de tráfico marítimo y van a estar para la segunda quincena de enero 12 baños adicionales que se van a ubicar en otras playas, tantas playas del departamento, que son baños de calidad, que son baños inclusivos para personas con discapacidad y que tienen servicio de ducha, o sea, vamos a tener 24 de las principales playas de Rocha con servicios higiénicos, digamos, fuera del marco de lo que son los baños químicos, que todos sabemos lo que son a altas temperaturas y lo que significan, por más que es una solución, entre comillas, primaria a la problemática del servicio de baños. Se ha trabajado en temas de bituminización, se bituminizó la avenida Cachimbas y Faroles, la principal de Aguas Dulces, se bituminizaron 2 kilómetros 200, Botavara, Sagitario, Paloma, y dentro de la Paloma se hicieron 1.500 metros de carpeta fáltica en el bañero de Costa Azul. Se hizo todo un trabajo muy profundo de caminería que hacía más de 30 años y lo que reconocían los propios vecinos, tanto en Aguas Dulces como en Punta del Diablo, donde se agregó todo el tema de pluviales y un sistema de decantación en 4 lugares de llegada del agua al mar para evitar que la tosca termine en el agua, en la propia arena de la playa. O sea, hemos tratado de ir mejorando el conjunto de servicios de algunas cosas con los tiempos burocráticos, a los cuales uno que viene al mundo privado tiene que empezar a acostumbrarse. Teníamos 2 licitaciones para construir un adoquinado en Punta del Diablo y otro en la Barra del Chuí. Y bueno, los tiempos nos dieron para la adjudicación, para la compra a los adoquines, pero no nos dieron para la colocación, que obviamente para no perturbar el funcionamiento de temporada van a quedar para después de temporada y van a estar prontos para el turista para el año que viene. Estas son algunas de las mejoras que hemos querido incorporando y obviamente van a irse sumando más a lo largo del periodo. Alejo Unpierres, Intendente de Rocha, muchas gracias por recibirnos y que todo siga bien con el tiempo. ¿Ha tenido incendios, por ejemplo, o no? No, no, ni me los mencione, por favor, que todos los días de mañana nos conectamos con el director departamental del SINAE, el coronel aviador retirado Silveira, a tomar contacto con tal situación. Fue un trabajo muy fuerte, muy duro. Nosotros en el pasado teníamos una situación de bastante abandono en muchos cortafuegos y algunos que no existían. Este año trabajamos en cortafuegos adicionales, conseguimos topadores adicionales y trabajamos desde el mes de agosto para preparar todo y así mismo en esas condiciones llegamos prácticamente con la lengua de afuera para que cuando comenzara la temporada tener todos los cortafuegos prontos y la idea es al futuro irlos ensanchando de manera tal de que estos cortafuegos vayan siendo cautivos porque sabemos que una piña de un pino cuando estalla arriba con el fuego vuela 40, 50, 60 metros. Entonces a veces un cortafuego de esa manera queda perfectamente burlado. Entonces hay que trabajar mucho y en forma permanente para el mantenimiento y el ensanchamiento de ellos en una masa arbórea muy importante que tiene toda la costa de Rocha, básicamente desde aguas dulces o desde la esmeralda, mejor dicho, sí, aguas dulces también, balizas, hasta la coronilla. Intendente Umpierre, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a Leo y a las órdenes siempre. Un saludo para todos ustedes. Gracias, Intendente. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ojalá no haya, obviamente, ningún problema con los incendios en Rocha que lamentablemente ha pasado, ha ocurrido en otras oportunidades. Hubo uno en Punta del Diablo hace no mucho tiempo. En la esmeralda, también terrible. Y eso tiene que ver también con que la gente tome conciencia, tenga cuidado, ¿no? Porque realmente los incendios son por negligencia o muchas veces, bueno, por descuidos.